Las trampas realmente son una mejora de trampas que ya existen, no es una creación absoluta. Son muchos años que los biólogos vienen trabajando en este tipo de trampas y la diferencia de esta trampa es que es una trampa que se puede transferir a la comunidad, que esa era nuestra intención. El grupo este, que es la red de investigación de lesmaniasis, que primero tuvimos nuestra reunión anual, que a 35 personas se quedó, algunos chicos más, trabajando. Ellos pudieron en una semana realmente con un trabajo conjunto entre provincia, municipio, mundo sano y INMET, pudieron relevar todo Puerto Iguazú, que realmente fue un esfuerzo grande. Los resultados realmente esperamos tenerlos en una semana más. ¿En cuántos barrios fue distribuido exactamente? Realmente las trampas fueron distribuidas una cada... la ciudad se dividió en cuadros de 400 por 400 metros. En cada cuadro de 400 se puso una trampa. Como no es una ciudad muy rectangular, las calles tienen sus caprichos en Puerto Iguazú. Bueno, hubo que dibujarlas con regla, las áreas de 400, no son las chacras de posadas, pero son áreas de 400. Entonces, se distribuyeron esas trampas en todo Iguazú. Se pusieron dos días, como la gente lo ha visto. Y vamos a tener una idea de cómo está distribuido el vector de lesmaniasis en Puerto Iguazú. Va a seguir ahora un trabajo viendo cuál es la prevalencia en perros de lesmaniasis visceral. Los resultados, como dije, los vamos a tener una semana más. Se llevaron las muestras una semana más. Muy poco tiempo. Esas muestras algunas se están analizando en el propio INMET, otras en posadas y otras en Buenos Aires. Se está buscando infecciones en posadas, con biología molecular. Hasta que tengamos nuestro propio laboratorio de biología molecular, supongo que en enero, ya podremos estar trabajando en Iguazú con nuestro laboratorio de biología molecular. Y bueno, el equipo de Buenos Aires, que es el bello, hasta que tengamos nuestro propio equipo. ¿Con el laboratorio se podrán analizar particularmente qué cosas? Además del resultado. Se va a buscar, se buscan primero qué especies son, los insectos que se encontraron, y después, en esta experiencia, si están infectados o no. Con los parásitos de lesmaniasis visceral, o cuando se encontraron algunos vectores de lesmaniasis cutáneas, va a decir, que hay infectados con lesmaniasis cutáneas. Entonces, y esos resultados, después con los dos caminos, van a servir para pensar qué hacer en Iguazú, cuál va a ser la mejor estrategia para tratar de mitigar el problema de lesmaniasis visceral. Por otra parte, también desde la institución y con el grupo de trabajo de salud de Itaipú. El 11 de noviembre se va a hacer un taller de tripartitos sobre lesmaniasis para los tres países, que se va a hacer en Itaipú, pero con 20 agentes de salud de cada uno de los países, 60 que van a ser capacitados en el tema de lesmaniasis, y donde se da absoluta preferencia a los agentes de salud del área limítrofe. Entonces, esto es un taller de capacitación para las comunidades de frontera, donde se van a abarcar desde aspectos técnicos, todos son técnicos, desde aspectos del diagnóstico laboratorio hasta comunicación en salud.